Diré que eres inevitable, que solo fue verte sonreír y aceptar lo inaceptable. En mi defensa diré, cuando el orgullo me pida cuentas, que prefiero mil veces perder, alejar de morder tu lengua. Pero no se trataba de volver a verte, se trataba de verte volver, que es diferente. Si tú me pides una noche, yo apago el sol, que al corazón le importa un dedo, le ha razón. Y aunque me duela tu grinchale, porque tu boca es un destino inevitable. Que se trata de que te quiero, que se trata de que te quiero, cuando quieras quiero. En mi defensa diré, que soy adicto a tu boca, que no sé, como querer a medias, que son dulces, tristes rotas. En mi defensa diré, cuando el orgullo me pida cuentas, que prefiero mil veces perder, alejar de morder tu lengua. Si tú me pides una noche, yo apago el sol, que al corazón le importa un pleno la razón. Y aunque me duela tu grinchale, porque tu boca es un destino inevitable. Que se trata de que te quiero, que se trata de que te quiero, cuando quieras quiero. Que se trata de que te quiero, que se trata de que te quiero. Que se trata de que te quiero, cuando quieras quiero. Que se trata de que te quiero, cuando quieras quiero. Muchísimas gracias. ¡Alicia Jiménez! ¡Gracias Jiménez! ¡Gracias Jiménez! Jerez tuvo la culpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!